Según informa Caracol Radio desde Colombia, Andrey Estupiñán será nuevo jugador de Bravos de Juárez y solo faltarían detalles para que el colombiano de 28 años llegara libre del independiente de Santa Fe de la liga colombiana que llegue libre a Bravos de Juárez. Este video no es tanto para hablar de esa situación, de la noticia en sí, porque ya ha estado circulando desde antier prácticamente esta información, yo llegué bastante tarde en ese tema porque estaba con la previa, con la crónica del juego, contra Pachuca pero aquí estamos finalmente para reaccionar y para dar una opinión de este jugador Andrey Estupiñán si vemos en Transfer Market las estadísticas de su carrera en 152 partidos, repartidos en 9567 minutos, ha anotado 31 goles, ha dado 10 asistencias podemos ver que es un jugador que durante su carrera con Deportes Tolima, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe ha jugado prácticamente en todas las posiciones de ataque, de medio campo hacia adelante ha jugado como interior, por derecha y por izquierda, ha jugado como medio centro, como mediocampista ofensivo como extremo izquierdo, como delantero, como extremo derecho pero en la posición en la que más ha destacado, la que más partidos ha jugado, la de extremo izquierdo con 31 partidos, 7 goles, 1 asistencia viendo sus estadísticas, podemos ver que no es o no ha sido a lo largo de su carrera tan goleador pero recordando que de esos 152 partidos ha jugado 24 como interior, derecho, 13 como interior izquierdo 5 como medio centro, 1 como medio centro clavado los 5 como medio centro ofensivo solamente ha jugado una porción de esos minutos como delantero o como extremo entonces se entiende que no tenga estadísticas tan goleadoras o tan asistentes jugando desde atrás pero vamos a reaccionar a él para dar una opinión al respecto el canal al que voy a reaccionar se llama Pacto Cardenal les dejo el link del video original en la descripción y vamos a analizar a este futbolista André Estupiñán comenzamos con esta acción donde recibe, remata y pues el portero se devora el remate pero pues igual, anotó vemos que tiene buen posicionamiento cuando el equipo ataca busca bien el espacio en esta jugada retiene bien el balón miren con qué potencia retiene el balón pasa la pelota para el compañero que define bien en esta miren cómo busca el espacio después busca la ubicación donde no hay defensas y la pone en la escuadra es un golazo impresionante vemos aquí cómo se lleva por potencia a un rival se estrella pero ya vemos la capacidad de arrancada que tiene aquí igual velocidad y potencia en el salto en el posicionamiento aquí remata casi con la nuca buen gol en esta jugada otra vez a balón parado en esta ocasión se desmarca bien y aparece solo para empujarla desconozco si en este partido en el Deportivo Pasto estaba jugando como centro delantero pero por la posición en la que estaba en el córner probablemente sí pero bueno nos habla de que tiene también estos fundamentos a pesar de ser extremo aquí la pone el escuadra otra vez o sea tiene buenos goles tiene buenos movimientos obviamente las aptitudes físicas pues de sobra también en esta jugada que no sé por qué la ponen desde el inicio la verdad o sea porque demoran buen rato en sacar pues ahí se hace un un lujo bueno a ver no creo que sea muy útil ver ese tipo de jugadas en un video de recopilación pero bueno está bien esta me gustó mucho cómo abrió cómo abrió el hueco para sus compañeros en la zona de ataque este disparo no es de él pero pero aquí la valía es cómo abre cómo abre la cancha no aquí hace una muy buena jugada un túnel y tal o sea destaca mucho por cómo cubre el balón y cómo sale jugando no tiene bastante técnica aquí bueno aquí es este este futbolista el que aparece solo nuevamente de cabeza buen buen trabajo ahí del del compañero que presionó pero lo que se destaca de él es la capacidad de posicionamiento aquí nuevamente aparece libre o sea la capacidad en esta si está jugando como extremo extremo derecho en este caso aparece bastante libre este bien posicionado cruza bien el balón en esta jugada abre bien la cancha bueno eso es lo que hace en esta jugada abre bien la cancha y tal aquí jugando como media punta en esta ya jugando como extremo izquierdo que es donde presuntamente jugaría y bueno este fue este fue el vídeo se los había dejado creo en la pestaña de comunidad el día de ayer había había comentado al respecto de este vídeo también en el grupo de bravolácticos en facebook y viene presuntamente para hacer bueno casi seguramente para hacer el reemplazo de machis insisto no está cerrado no ha sido anunciado oficialmente hasta el día de hoy en la mañana 24 de enero pero se habla de que está prácticamente cerrado me gusta o sea me gusta bastante como lo dije con sus estadísticas no tiene tantos goles o tantas asistencias en primer lugar porque solo ha jugado 14 partidos como centro delantero como extremo ha jugado una porción de los de los minutos totales unos 3.000 4.000 minutos de los 9.000 que ha jugado en su carrera los ha jugado en zonas de ataque es relativamente nuevo jugando como extremo izquierdo extremo derecho entonces se entiende que no tenga tantos tantas asistencias y tantos goles pero nada si llega esperemos que pueda explotar con el equipo que le pueda proveer todos esos balones a Darío Lescano o al Toro o a Molina quien juegue y también que se añada al ataque en los tiros de esquina se ve que se mueve bien en el área se ve que tiene buen remate de media distancia se ve que aparece liberado para rematar las segundas jugadas entonces me gusta comenten en la caja de comentarios que opinan de este futbolista y nada sin más que añadir nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!